Y pongan atención en este ritual del amor que nos va a compartir la güera. Sigan sus instrucciones y verán que les va muy bien. Aquí está la güera con Rituales. Hola amigos de Enamorándonos. Si lo que tú estás buscando es el amor, el amor verdadero para que se acerque a ti, para que te vean con buenos ojos, para que te sientas como muy apapachado, pues este ritual es maravilloso. Pon mucha atención porque además es muy sencillo. Lo que tú necesitas es una veladora de color rosa, rosa clarito. Y aquí con mucho amor la vas a potencializar, la vas a tomar con tus manos. Vas a pedirle al universo que te atraiga el amor, el amor verdadero, el que por derecho divino te pertenece a ti, el que te va a corresponder y vamos a encender esta vela siempre con cerillos, ya saben, de madera para que realmente funcione. Aquí yo tengo un plato grande, redondo, lo vamos a forrar de papel aluminio y lo podemos decorar con pétalos de rosas, esas rosas que tengas en tu casa, esas flores, las que tú tengas, de color rosa de preferencia, vamos a ponerlo alrededor de la vela, la vamos a encender, vamos a hacer una oración, una decretación, vamos a decir, yo en este momento estoy recibiendo del universo el verdadero amor. Hecho, hecho está. Vas a poner así tus manos, vas a visualizar que estás muy feliz y muy pronto esa persona que es la indicada estará en tu vida. Recuerda que cada ritual lo tienes que hacer con armonía, con felicidad, con una muy buena actitud, porque la verdadera magia está en tu actitud. Yo soy tu amiga, la psíquica de México, la güera de Enamorándonos. Vamos a ver la cita de María Luisa y Jorge que de verdad se divirtieron como niños. ¡Vamos! ¡Vean! ¿Cómo eres para los deportes extremos? Ay, soy malísimo, ¿por qué tienes ganas de hacer algo? Ay, sí, vamos a pasar. Híjole, fue más divertida de lo que esperaba. Parecemos niños, qué raro. Salimos de lo cotidiano, de que la cena, la comida, hablar de la familia, y eso ahorita fue así como diversión, espontáneo, y estuvo padrísimo. Eso me quiero fácil, ya no quiero. Me encantó, me encantó haber compartido este momento con ella. La verdad tiene años, años que no hacía yo algo extremo, y hacerlo con ella fue bastante divertido. Con Jorge me estoy sintiendo bien, la verdad que hace mucho tiempo que no vivía esto. Se ve fácil, pero está súper difícil, bastante fuerza, y pues bueno, ya tiene bastante tiempo que no hago actividades, algún ejercicio, y sí, sí me costó mucho trabajo. Ahora sí, es un paramédico, por favor. Sí, muy orgulloso. En esta cita me voy más contenta que la primera. Sí, está valiendo la pena conocer a Jorge. Me encanta que se diviertan de esa manera, María Luisa. Sí, ¿cómo van? Súper bien, súper bien, es muy detallista, ya conocí a su familia, nos damos de viaje. ¿Se van de viaje apenas o se van a ir? Sí, apenas este fin de semana nos vamos de viaje. Ándale, las cosas van en serio. Súper bien, Carmen. ¿A dónde se van de viaje? Acapulco. Ah, nada más, Acapulco. Muy bien. Sí. María Luisa, ¿pero por qué no pudo venir hoy? Es que está dando unos cursos y ha estado teniendo mucho trabajo, pero pues sí, vamos muy bien. Pues dile a través de la pantalla que tenemos otra. Sí, sí, sí. Quiero otra cita. ¡Eso! Otra, otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Cita! Muy bien, pues se van a otra cita. Nos traen todos los detalles de Acapulco. Lolo y Jenny hicieron algo que nunca habían hecho. Se fueron a un parque y esto pasó. La verdad es que mi flechada me fue bien. Tranquilo, estuvo muy serena la cita. Oye, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres pintar? ¿Quieres ir a saltar? ¿Te quieres tomar algo? Y pues yo le dije que fuéramos a pintar, algo más tranquilo. ¿Qué vas a querer tú? Yo quiero esto. ¿Qué quieres? ¿Y tú? Pablo, ¿qué quieres tú? La verdad es muy como que enfocada en lo que está haciendo, concentrada. Pinta muy bien y yo como que muy despistado, ¿sabes? Yo creo que nunca había pintado. ¿No? Nunca, no. Cololo me siento muy bien. Siento que pues van las cosas bien, que todo va fluyendo muy bien. Le quedó muy, muy bonita su pintura. La mía en verdad quedó muy, muy fea. Bueno, todavía no está manchado. Bueno, pero no es mucho, pero es trabajo honesto. Me gustaría que fuera más abierto. De esta cita me voy todavía un poco confundido. La verdad es que quiero conocerla más. Lolo, te vi muy tranquilito. ¿Te gustó esta cita? ¿Ya habías pintado? Antes dices que no, que es la primera vez. No, nunca había pintado, o sea, se había pintado por así como colorear en un papel y eso, pero así con cerámica y eso. ¿Te relajó mucho? Muchísimo, muchísimo. Entonces ya sabes, cuando estés estresado, vete al parque a pintar y ya te vas a relajar. No, voy al parque a pintar, a pintar de una. Sí, sí, sí. Es una buena terapia. Sí. Mira, ¿saben qué? Le quisiera hacer como un saludo a un chico que tiene como mi nombre en su playera. Ah, sí. A ver, del público, póngase de pie. Bueno, dice YOLO. Ah, no. Disculpa, hermano, disculpa. Perdón, malo a mí. Dice YOLO, no, Lolo. Perdón, perdón. Ay, Lolo. Bueno, le podemos poner una L para que se emocione Lolo. Sí. Ok, ¿habrá otra cita, Lolo? Bueno, la verdad es que sabes que me gustaste mucho y todo, la verdad, pero yo siento que estoy como muy grandecito para ti, ¿sabes? O sea, la verdad, me sentí así como niñero contigo, ¿sabes? Entonces, no. Ya eres bate, bate, bateado, ya eres bate, 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 bateado. ¡Bateado! Con estos muchachos nunca se sabe, o están muy grandes, o están muy chicos, pero no se les da gusto cuando encontrarán el amor. Ay, ya, ya, pues vamos, tu mía, qué hermosa. Y bueno, otra de nuestras parejas que se relajaron fueron Karime y Axel. Ellos fueron a un spa también por primera vez. Venimos aquí para relajarnos un poquito, desestresarnos, que nos hicieran un facialito así bonito para quedar bonitos. Yo siento que nos relajamos mucho los dos. Entramos en un desestrés que yo creo que nos va a ayudar mucho. En esta cita me la pasé bien, muy tranquilo, muy relajado, todo bonito. Pues nos hicieron un facial, una mascarilla. Siento que me quitaron 20 años de encima. Lo que más me gusta de Axel es su forma de ser, que es muy, es buena onda, divertido y me agrada. Yo creo que ella es muy risueña, es muy alegre. De esta cita me voy muy tranquila, muy relajada, feliz y pues a ver qué pasa. Este, después de esta cita me voy fresco y al 100 para andar redis. Oye Aldo, ¿cuántos años, Axel, perdón, cuántos años tienes? 18. 18, entonces ¿cómo te regresaron 20 años atrás? Es que la mascarilla estaba muy, muy fresca, entonces me rejuveneció más. Y es que dice, me rejuveneció como 20 años y tiene 18. Es lo que le digo, tienes 18, 20 años. Bueno, pero se entendió, te sentiste mejor y más joven, más fresco. Más fresco, sí. Eso es lo importante, eso es lo importante. Karime, ¿qué va a pasar después de esta cita? Bueno, quiero decirte que me la estoy pasando muy bien contigo y pues es que creo que no se va a dar nada entre tú y yo, más que una amistad. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. Bateado. Insisto, yo no lo entiendo, me la estoy pasando muy bien, pero no quiero seguirme la pasando bien. Así es. Pues bueno, vámonos entonces, niño de menos dos años. ¡Vamos a un portal! ¿Quién quiere portal? Este portal es para ti, Hernán. Hernán, aquí está tu flechada. Ana. Ana. ¿Qué les pasa, amorosos? ¿Qué les pasa? Ya están todos los amorosos calificando, 10, 10, 10, 10. Aquí no hay calificación, el que tiene que calificar es Hernán. Así que, bienvenida. Más respeto, más respeto. A ver, a ver, a ver, a ver. Ana, cuéntanos cuántos años tienes, a qué te dedicas. 29. Soy delegada de la Organización Diplomática de Derechos Humanos Internacionales. ¡Bien! Hasta Hernán se quedó en silencio. Lo apantallaste. ¿De dónde eres, Ana? Soy de un pueblito que se llama Lubianos, del Estado de México, del sur, orgullosamente. Muy bien. Saludos al Estado de México. ¡Hernán! Ana. Si siempre eres muy preguntón y estás en silencio, Hernán. A ver, no la has visto. ¿Cómo es tu apellido, Ana? Cortés, López Cortés. ¿Por qué? A ver, Hernán, cuéntame, ¿por qué en silencio? No, no, no pasa nada. Yo quiero verla primero porque no me quiero equivocar. Entonces, este... Ana, cuéntame algo. Ana Cortés López, ¿la conoces? ¿Conoces una Ana Cortés? Sí. ¿De dónde o qué? De allí. Ay, ¿cómo de ahí? Es que el problema es que ella nunca me... Como que nunca... ¿Cómo de ahí? ¿De dónde? Ya va, ya va. A ver, Hernán, cuéntame la historia porque si no, no entendemos. Platicamos por Instagram. Yo invité como que... Empezamos a escribirnos y yo le invité que viniera a un portal por mí, pero me dijo que no podía por su trabajo. Estaba en la India. Y regresó. Y está aquí en un portal por ti. Regresé por él. ¿En serio? Regresé por él. ¿Hace cuánto que se escriben? Hace como unos tres meses, más o menos. Tres meses. Sí, pero ella me dijo que realmente, obviamente el trabajo no le iba a dar la oportunidad de venir, que realmente sí, obviamente. Yo le dije que estaba muy interesado en ella, pero no podía venir. Ella me dijo que simplemente que esperara el momento, que cuando tenía que pasar, tenía que pasar. Y por eso te diste el tiempo mientras de tener portales aquí, de tener citas y conocer a otras chicas. No sé, porque como siempre me dijo que nunca iba a poder venir, me sorprendo que esté aquí. Yo la verdad nunca le dejé como abierto. Pero aquí está, entonces pregúntale algo. ¿Por qué? ¿Por qué te decidiste venir por mí? La verdad porque eres una persona súper agradable, me encanta tu barba, es algo que me fascina. Pero aparte de eso, creo que vienes de una familia súper humilde como la mía, y creo que eso nos identifica bastante. Entonces vengo por eso, Portita, aparte de que eres agradable, guapo, simpático, buena onda, fuerte, ¿me puede poner el gas? No, bueno, ya en el lejos de Hernán, ya está en el cielo. Estoy completamente en shock. ¿Estás en shock? Estoy en shock. La verdad estoy en shock. ¿Sí? Sí. ¿Tienes ganas hasta de llorar, Hernán? Es que realmente sí, o sea, como me tocó a mi familia, ustedes saben cómo soy yo con mi familia, y he estado hablando estos últimos días con mi familia, y la están pasando bastante mal. Entonces, obviamente yo aquí he tenido como que unos bajones económicos también, y como que he tenido la dificultad de poderle enviar dinero como lo he enviado antes. Y es muy difícil, ¿no? Porque ahorita no hay luz, se les daña la comida. O sea, entonces, sí he estado, obviamente yo estoy solo aquí, y al recibir todas las noticias que tengo de mi familia me pongo muy mal, porque realmente yo miro mi cuarto y veo cuatro paredes, no tengo más nadie, tengo quien platicar. Entonces, es difícil, es difícil. Y al igual que tú, hay muchas historias en nuestro país de nuestros hermanos venezolanos que están pasando por la misma situación, y les mandamos todo nuestro apoyo y solidaridad, por supuesto, a toda la familia de venezolanos que viven en México, y a los que están allá también, un abrazo solidario. Ana, tendrás muchas preguntas que hacerle, Hernán. Así es. Pues aviéntate de una vez. Es el momento. No sé, ¿cómo te gustan las mujeres? Como tú. A ver, Hernán, Ana ya te describió, ya dijo lo que le gusta de ti, y ahora dinos. Mira, Carmen, hay algo que con el trabajo, de Ana me hizo recordar mucho a mi niñez. Yo pertenecía a la asociación venezolana de Scouts. Y siempre vivimos ayudando al prójimo, ayudando a la gente. Y obviamente ella trabaja con los derechos humanos. Y eso es algo que a mí me encanta mucho de ella, que presta sus servicios para ayudar a la gente. Y eso es algo que me fascina de una mujer. Vi algo que eso, realmente tenemos muchas cosas en común, con lo que nos hemos platicado, pero para mí eso es algo muy esencial, es algo que nos podía como que formar una bonita relación. ¿Y físicamente? Todo. ¿No la has visto en persona, solamente por Instagram? Pero en las fotos en Instagram, no, yo creo que... Si se ve como se ve en las fotos de Instagram, no. Yo creo que se ve mejor en persona. Bueno. Te vas a impresionar ahora que la veas. Juan Carlos Acosta. Pues estoy como un poquito confundido, Hernán, porque si tú la conoces a ella desde hace algún tiempo y te escribes con ella, desde hace tres meses con Ana, y hace tres semanas fue tu cita con Alejandra, una chica que te deslumbró, que decías que el cuerpo no sé qué, que fantástica no sé cómo, que hermosa, que una mujer espectacular, y todas las flores que le aventabas a esta chica en sus varias citas que tuviste con ella, y al final la bateas diciéndole que a pesar de todo lo linda que era y lo maravillosa que era ella, bueno, no querías como continuar con ella. Y entonces, ¿qué pasó? ¿A quién engañaste? ¿A Ana o a Alejandra? No. Explícanos. ¿Cómo? O a lo mejor no engañaste, pero ¿a quién no le dijiste la verdad completa? Yo creo que me engañé a mí. Me engañé a mí. ¿Por qué? Porque realmente, este... Hernán, mira, te voy a decir algo. Permíteme. Había cosas que con Alejandra no coincidía. Permíteme, permíteme. Permíteme, tienes una gran capacidad para hablar. Ok. Ok. Pero te invito a que conectes la lengua con el cerebro porque esto puede ser decisivo, ¿sale? La señorita aquí presente es inteligente. Tenemos antecedentes de ella. Así que si hoy utilizas tu táctica de siempre para endulzar el oído, con ella no te va a funcionar. Utiliza argumentos inteligentes porque o le mentiste a Alejandra que se me hacía una chica espectacular o le vas a mentir a ella. Adelante, Hernán. Queremos subir tu versión. Ok. Juan Carlos, como te platiqué anteriormente, incluso te busqué fuera en el corte porque te decía... Apenas hoy. Exacto. Hace 20 minutos me buscaste. Que estaba fallando, que te dije, estoy muy a la defensiva. No me dejo querer cualquier persona que se acerque a mí. No le creo las intenciones que tenga hacia mí porque obviamente... Cuando me hablaste, estaba soltero. Uno no pide matrimonio todos los días. Entonces, al separarme yo obviamente por las circunstancias que fueron, quedé un poco como en shock con eso. Entonces, te estaba buscando hasta la ayuda en tu parte porque decía, se me están acercando personas súper buenas en mi vida. Yo las estoy haciendo a un lado simplemente porque no confío. No confío, no pienso que alguien me puede querer. Entonces... A ver, Hernán, ya, ya, ya. Este, es que no... Bueno, a mí no me convence. No sé si a las otras personas. No, me interesa convencerle a ella, que ella crea en mí, que ella sepa realmente cuáles son mis intenciones hacia ella. Estoy totalmente de acuerdo en que... Primero, a quien tienes que convencer es a ti mismo porque manejas varias versiones al mismo tiempo. Exacto. Entonces, arregla tus cosas en terapia y cuando estés listo para un gran partido nivel diamante como es ella, te vuelves a sentar ahí. Ahorita no lo estás. Ok, entonces me gustaría... Hazme evidente. Si tienes la oportunidad de recibirme... Sí, claro, ya te había dicho que sí, Hernán, con mucho gusto. Búscalo para que tengas una terapia con Juan Carlos. Sí, claro. Hazme evidente. Pues, mi querido Hernán, te tengo noticias importantes porque Saturno y Plutón, precisamente, están haciendo ahorita su conjunción para decirnos que es el momento del karma para ti, para todos los signos zodiacales. Has hecho cosas malas, por supuesto, el resultado va a ser malo. Lo que sí te quiero decir es que no dejes pasar esta oportunidad porque preguntándole al oráculo nos dice que si tú el día de hoy tomas sabias decisiones, esta relación puede ser firme y llegar hasta el matrimonio. Ahí se los dejo en la mesa. Adelante. Cerrat. Ok. Querida, sabemos que hace tres semanas Hernán salía con Alejandra. Si no, sí es su nombre. Sí, Alejandra. Con Alejandra. Yo creo que tú sabías la situación, ¿sí? Sabemos que no eran novios, ¿ok? Si tú le quieres creer a él, créele, ¿vale? Porque tú sabes las decisiones que tomas, porque cada mujer creo que es consciente de las cosas. A veces no queremos ver, pero si tú quieres confiar en él, cree en él. Es que yo estaba en el Mediterráneo, estaba peleando. No, entonces yo no tengo la información. ¿Él no te comentó? ¿Él no te comentó nada? ¿Estaba de cita con Alejandra? No. Ah, sí, 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 me dijo que estaba con ella y todo, pero yo no había visto el programa. Ok. Yo vine porque me gusta. Y ahí vine a encontrar el amor con él, porque creo que este es un programa serio. Por supuesto. Y por eso yo vengo aquí. Pero él no. Aquí por él. A encontrar de verdad el amor. Gracias. Osquitz. Bueno, a mí me caes bien, Hernán, pero sí creo que eres como que tienes una lengua de tres metros y que la usas a veces para manipular, porque obviamente a ella la manipulaste desde Instagram y manipulaste a tu otra flechada. Y yo creo que... Yo creo que si la hubiese manipulado no estuviera aquí. Porque la manipulaste muy bien. Así manipulaste a Mari Carmen también, que hasta te la llevaste al altar incluso. Para nada. Posiblemente la que pidió una cita conmigo fue Mari Carmen, entonces no la manipulé yo. Y ahora se me hace todavía muy bajo que ahora todavía te hagas la víctima. Así como si fueras un perrito de pobrecito. Es que nadie me quiere. Yo no me fui haciendo en ningún momento la víctima. Creo que ahí caes en lo más bajo. Yo no creo que sea lo más correcto. Porque si de verdad quieres encontrar... Yo no me estoy haciendo la víctima. Yo estoy buscando la ayuda de un especialista como lo buscaste tú. Igualito. Pero a ver, si de verdad quieres encontrar una mujer que valga la pena, tú te tienes que volver a un hombre que hace dos días estabas llorando aquí con Alexia. Hice lo mismo que tú. Todo el tiempo es una mentira. Es de dar lástima. Doy lástima por una cosa. Doy lástima porque me lastimaron. Doy lástima por todo. No tengo la culpa de ser sentimental y que todo me afecte. Yo no tengo la culpa. Eso no es malo. Eso es una persona que soy de gran corazón. No tengo la culpa. Ya, haga lo que quiera. Ya, no importa. Bebechita. Bebé, o sea, yo no sé si aplaudirte esta actuación cañona de todo me pasa a mí. Soy pobrecito Hernán. No, no es ninguna actuación, bebechita. Cuando tú alguna vez tengas la oportunidad de emigrar, te vas a dar cuenta de lo que es emigrar. Bebé, nada más conocí a María Carmen y vi que eres una persona excelente y tú no vales la pena nada. O sea, eso es increíble. O sea, bebé, yo creo que esta actuación está cañona. O sea, no puedo querer que manipules tanto a las personas. Le mentiste a ella sabiendo que tenía siete besos. Bebecita, pero vamos a hacer algo. Tú vienes a decirnos a nosotros que manipulación. Yo vengo aquí a buscar el amor. Si tú vinieras aquí o hubieses hecho eso, no lo hubieses conseguido afuera, sino aquí. Hernán, Hernán. A ver, a ver, aquí. Ana ya te quiere ver. Así es. Bebecita, espérame. Ya, vamos a conocerle. Por favor, porque muero de las ganas. Bueno, ella también. Este es el momento en que Los Amorosos se encuentran. Que no sea testigo de lo que hago contigo. El amor lo necesario para que huelen. Invitemos a una amiga si tú quieres. Que no sea testigo de lo que hago contigo. El amor lo necesario para que huelen. Invitemos a una amiga si tú quieres. Gracias por confiar en mí. Por fin se encuentran frente a frente. ¿Estás temblando? Yo también. No, primero, Ana, quiero decirte que gracias por confiar en mí, porque yo sé que estás aquí. Es porque confías en mí. Sabes la calidad de persona que soy. Y me quiero ir de cita con ella. Claro. ¡Tenemos cita! Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Sí! ¡Sí! Hay opiniones encontradas con respecto a Hernán, pero la última decisión, señores, la toma Ana y ya veremos cómo les va en esta cita. ¿Vamos, Hernancito? Disfruten de esta cita. ¡Sí! Y la bebesita quiere dar tres tips para enamorar a tu crush. Aquí están los bebes y tips. ¡Ya! ¡Hola, bebés! Ya llegó, ya está aquí mi sección bebes y tips. ¡Bravo! ¡Aplausos! Si quieren, les canto otra, ¿no? ¡No! El día de hoy les voy a decir las tres cosas para conquistar a tu crush. Bebes y tips, número uno. Para conquistar a tu crush debes de ser sutil. Una mirada coqueta así. Bueno, y no vayas a hacer unas miraditas como así. Porque si no, va a pensar que tienes como un chica ahí. Y pues, no, no. O sea, así se va a ir corriendo. Y... ¡Ay, ya me trabé! Bebes y tips, número dos. Sé misteriosa. Pero no al grado de que aparezcas un día y desaparezcas diez. O sea, no, no. Lo que yo quiero decir es que no le cuentes todo de tu vida tan rápido, bebé. O sea, poco a poco, misteriosa. Bebes y tips, número tres. Demuestra tu interés. O sea, pero si te mando un mensaje, no lo vais a responder a la media hora. O sea, ni a la hora. O sea, ni a las dos horas. O sea, mejor le respondes al día siguiente. Ay, no, ¿verdad? Porque así va a pensar que así no tienes interés. Ay, no, eso está bien difícil. Bueno, o sea, que veo tu interés, pero que no te ves tan desesperada. Bueno, bebés, estos son mis bebés y tips. Recuerden hacerme caso porque más sabe el diablo por viejo que por cambrichoso. No, más sabe el diablo por viejo que por ocho. Bueno, ya no importa. El chico es que me hagan caso. Los queda mucho, bebés. Adiós. ¡Momento de un portal! ¿Quién quiere este portal? ¡Yo! Este portal es para ti, Suri. ¡Mamá! ¡Mamá! Si tú no me quieres, si tú no me amas, deje en la vaina clara. Yo tampoco busco amor contigo, contigo. Mi maldad, sé que no eres sola para mí. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Te imaginas de tener un portal tan pronto? No. Bueno, pero queremos saber cómo te sientes ahora con este regreso como amorosa. Vamos a ver tu momento íntimo. Bueno, soy Suri, tengo 26 años y yo estoy aquí porque después de que terminé con Michelle, él decidió buscar el amor y yo creo que yo también me merezco encontrar a alguien, compartir con esa persona todo lo bueno que tengo para dar y creo que también es mi momento y mi oportunidad. Soy una mujer muy entregada, soy muy empalagosa, muy romántica. Y lo que no me gusta de mí me enojo muy rápido cuando estoy molesta, no quiero hablar o no quiero saber nada de la situación. Yo busco en un hombre principalmente respeto, fidelidad, lealtad, que sea honesto con él mismo y que sea honesto conmigo, que me motive a ser mejor persona. Y estoy segura que lo vas a encontrar, Suri. Sí. No sé si está aquí en José, pero hay que darse la oportunidad de conocerlo. Ok. Aquí está José. ¿Te dije José, pero eres Joss? Todos me conocen como Joss, me puedes llamar como quieras, no pasa nada. ¿Pero te llamas José? José Miguel, pero me puedes llamar Joss, sin problema. Ok, Joss, muy bien. Cuéntame cuántos años tienes, ¿a qué te dedicas? Tengo 29 años, me dedico ahorita totalmente a lo que es producción de música electrónica y DJ. Estoy fomentando la proyección para todo lo que es el talento mexicano, que se vea que el talento mexicano también puede llegar a, no sé, diferentes países, diferentes regiones. Eso es lo que me dedico. Muy bien, pues aquí ya tenemos DJs también, tenemos a Chantal y a Víctor, que también le hacen ahí a la producción musical. ¿Cuántos años dijo que tenía? 29 años. Sí. Suri, ¿qué te gustaría saber de él? ¿Tú eres muy empalagoso o eres así como de, ay, no, no me gusta que me abraces o te gusta, no sé? Me encanta que estén como muégano, no pasa nada. ¿Y a ti cómo te gusta, Suri? ¿O tú cómo eres? Ay, estoy muy empalagosa, muy, no sé, me gusta estar abrazando y besando mucho. Bueno, pues sí le gusta. Me encanta. María. Suri, después de la decepción amorosa que tuviste con Mitchell, ¿aún sigues pensando en que te gustaría casarte y tener hijos y así? Bueno, ya tengo una niña, pero… O sea, más hijos, más bien, más hijos. Ah, ¿casarme? Sí, o sea, nunca estuvo en mis planes hasta que estuve con él, ¿no? Entonces, yo creo que si ahorita digo no, a lo mejor con el tiempo pueda decir otra vez sí, porque te vuelves a enamorar y creo que vuelves a querer planear una relación formal, a querer tener hijos, a querer casarte. Pero sí, sí me gustaría casarme. Roberto. José Miguel, a mí me gustaría saber cómo piensas conquistarla después del mal trago que tuvo en su última relación. Mira, yo creo que conquistarla es muy como que raro, porque no tengo que conquistar a nada porque no es una posesión, es una persona, es una mujer. Me agrada a mí mucho el poder conocer nuevas personas, nueva forma de pensar, cómo conquistarla a lo mejor en la sencillez, en la atención, en lo que ella busca también poderla escuchar y por qué no podernos apoyar uno a otro. Jamilet. Una lima de cadera en la escalera, dos limas de cadera en la escalera, tres limas de cadera en la escalera, tú la tienes toda, por eso te ves buena. ¿Qué necesita tener tu hombre ideal? ¿Yo? Sí, Suri. Bueno, sí, Suri. Ok, debe ser, pues ya lo dije, o sea, tiene que ser leal, tiene que ser fiel consigo mismo, tiene que respetarme, tiene que ser caballeroso, romántico, inteligente. ¿Reúnes esas características? Me describió. Todas. Me describió. ¿Mitchell? Digo, no sé si tengas alguna pregunta que hacerle. No, honestamente no tengo nada que preguntar. Siguiente, no sé, no quiero preguntar algo, muchas gracias. Bueno, Guillermo. Bueno, amigo, a mí me gustaría saber qué tan celoso eres, porque pues el señor Arcoiris de repente ahí manifiesta sus arrepentimientos como perro arrepentido. Este, ¿tú qué vas a hacer? Porque pues aquí va a haber contacto, ¿verdad? Hay compañerismo. Si el señor se ve como muy encimoso con ella, tú le podrías un acto. A ver, Guillermo, no sé por qué dices eso. Digo, me gustaría que me lo dijeras a mí, frente. Pues es la verdad, ¿no subiste una foto hace un tiempo que dándote golpes de pecho de hipócrita? Oye, Michell, pero tú... Pero, te... Michell, tú hace rato estabas levantando la mano para hacer una pregunta en este portal, ¿no? No. Yo te vi la mano levantada. ¿Estabas pidiendo la clínica? Pues no, igual no. Bueno. Bueno, amigo, ¿tú qué harías ante esa situación? Te contesto, mira, celos siempre debe de haber, porque en una relación, eso es lo bonito, o sea, poder celar lo que tú quieres, lo que tienes. La diferencia que podría haber aquí es que yo puedo tenerle toda la confianza, porque ella me puede demostrar la confianza, y de ahí partimos todo. Bajo una confianza, una regla que ya nosotros nos establecimos. ¿Celos? Obviamente voy a tener celos, porque es una mujer hermosa, y obviamente va a haber personas que se la quieran acercar. De ella depende cómo es uno que se pueda comportar y cómo pueda elegir esa situación. Juan Carlos Acosta. No estoy tan de acuerdo en que tenga que haber celos, creo que podemos cambiar la palabra por estar al cuidado de ella, pendiente de lo que le sucede, bla, bla, bla. Tenerle confianza. Tenerle confianza, porque la palabra celos tiene una connotación muy diferente y es malo. Ahora, sí quisiera comentarle a los amorosos para que pidiendo no volviera a pasar. No podemos etiquetar a una persona que tuvo una mala experiencia y lanzar como un gran reto, porque entonces le estaríamos diciendo a la gente que la han decepcionado, que le han sido infiel o han fallado. Tú ya no vas a volver a encontrar el amor, va a ser bien complicado, pero ¿cómo lo vas a hacer para olvidar una historia de amor linda y todo eso? Y que llegó en el caballo y todo lo que hizo. Entonces, aquí cualquier persona que pase por una situación complicada tiene derecho a volver a creer en el amor y a que las cosas se superen todavía muchísimo más. Así que, Suri, sigues mereciendo la historia de amor linda que siempre ha soñado. La mereces. Así es. Paz muy evidente. Namaste, pues bienvenida mi querida Suri y de verdad te quiero felicitar porque como tú hay muchísimas mujeres del otro lado de la pantalla en donde han recibido este tipo de desilusiones y sin embargo se pueden y se merecen reconstruirse. Y qué mejor que tener un cáncer que es el único signo zodiacal que sabe amar sin esperar nada a cambio. Y yo aquí únicamente te lo dejo en el tintero. Ábrete el amor, por favor. Gracias. Bebesita. Este, yo creo que este flechado se me hizo muy inteligente, lindo, buena onda, pero también no ataquen tan feo a Mitchell. O sea, Mitchell pues fue infiel, engañador y así, pero suben unas fotos bien bonitas en Instagram. O sea, pero tiene bien bonita letra y se baña todos los días. O sea, no huele feo como aquí a Oski. O sea, hay que valorar sus cosas buenas. Hay que valorar sus cosas buenas, así que, ay, yo te quiero mucho, Mitchell, ¿no? ¿Verdad? Oski. Vete de cita. Yo sé que tú no estás acostumbrada a los olores de perfumes originales, ¿no? Porque los tíos son todos réplica. Pero bueno, Zuri, eres una gran mujer, qué bueno que regresaste a encontrar el amor y también creo que mereces un gran hombre. Yo ahí lo veo lindo, pero también se hace un poco chorero, como alguien más. Entonces, sería cosa de que lo conocías para ver si todo lo que hice es verdad. En contestación tuya, en mi pueblo dicen algo diferente, que lo que hiciste con la boca se sostiene con la palabra. Por eso, a eso me refiero. Y créeme que lo que menos uno busca aquí es poder hablar y decir, prefiero actuar en vez de hablarlo. Ok, me refiero a que te conozca para ver si eso es cierto, si lo que dices es verdad. Cerrat. Cerrat. A ver. Cerrat, te quedaste pasmada. Me quedo en shock. En shock, porque lo que hallaste tan bonito, Oski, lo que hallaste tan bonito, de verdad, te aplaudo, te aplaudo. A ver, yo quiero saber quién es el chismoso farsante aquí. Tú. Sí, Michelle, el merolico, Suri, o yo por ser la chismosa que va a contar esto, ¿verdad? Michelle un día me agarró de confesionario y me dijo, bien triste, ¿qué crees? Suri me fue infiel. Antes de que yo le fuera infiel, ella me fue infiel. Y por eso yo después le fui infiel. Entonces, yo quiero saber quién fue el infiel primero. Suri, ¿quieres saber lo que decís? Michelle. ¿Qué quieres saber de verdad? Honestamente estoy molesto contigo porque si en su momento te lo conté a ti y tuve la confianza de decírtelo, creo que debiste haberte lo guardado por la confianza que te tuve. Jamás voy a hablar de ella, si ella ahorita está aquí o si ella en algún momento falló, no voy absolutamente a hablar mal jamás de Suri. Así es que... Ok, perfecto, ya, cambio de mood. Suri, a ver, a ver, a ver. Suri. Como que había algo que ya sospechaba yo que querían decir. Entonces, siento que fue como un... Tú vas a decir que yo te dije esto y yo voy a decir que estoy decepcionado. Entonces me suena a que lo están haciendo así. A ver. ¿Hay un plan de que ustedes... Aquí no hay plan. Yo no soy aliada de nadie aquí. Por eso soy crítica. Yo digo lo que sé y lo que soy. Y si él me lo dijo en su momento, yo hoy lo vengo a decir porque quiero... Y el público merece saber la verdad. ¿Quién fue infiel con quién? ¿Quién fue primero? ¿Le fuiste infiel? ¿Le fuiste infiel o no? ¿Por qué no simplemente contestas, Suri? ¿Fui infiel o no fui? No hay plan, no hay plan. Yo no tengo por qué armar ningún plan. Cuando no tienes una relación con nadie, o sea, si lo estás conociendo y para mí no era un novio, porque llevábamos dos semanas de conocernos y yo hablaba con otras personas, eso para él fue infidelidad, que ya lo platicamos. Y lo de Julio no eran novios todavía. Ok, ya lo platicamos con Ariadna. A ver, Michelle. Bueno, Michelle se sale del foro en ese momento muy molesto. ¿Qué fue lo que dijo? Lo de Julio. ¿Lo de Julio? ¿Qué pasó en Julio? O sea, es que cuando yo lo estaba conociendo, teníamos dos semanas de conocernos. ¿Estaban saliendo? ¿No eran novios? No, no éramos novios. O sea, yo lo conocí a Michelle en la universidad, como ya sabían. Y yo le dije que él a mí no me gustaba. Y él, pues obviamente quiso conquistarme, pero yo hablaba con otra persona. Y Michelle, como lo platicamos con Ariadna, pues él lo toma como una infidelidad y es válido, ¿no? O sea, yo en su momento le dije, perdón, no me gustabas en ese momento. Pero no hay una infidelidad porque no tenían una relación formal. Juan Carlos Acosta. Sí, claro. Eso también lo llegaron a platicar conmigo en algún momento. Y si no hay como un, eres mi novia, tengo un compromiso contigo, te estoy conociendo. Y había como conversaciones o algo con otra persona. Antes de tener un compromiso, no se considera una infidelidad. Desde ahí, planteado desde ese punto. Por eso es importante, yo siempre digo, ¿qué postura juegas en la vida de la otra persona? Para que en base a eso exijas y esperes las cosas. Y en todas las parejas que pongan sobre la mesa las reglas y los acuerdos como pareja. Exacto, así de vez. Bueno, pues vamos a levantar este portal, Suri. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¡Sí! Sí, no voy a decir. ¡Sí! Tenemos una sí, 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 sí cita Tenemos una sí, 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 sí cita ¡Sí! ¡Sí! Aquí no hay mucho que aclarar, señores. El pasado se queda en el pasado, Suri se está dando la oportunidad de conocer a alguien más y esperamos que te vaya muy bien. Gracias. Vamos. Vamos. Por favor. Y nosotros nos vamos a ir a la cueva de Héctor porque Cristian por fin la conoció. Vamos a ver su cita. ¿Vives en una cueva? Ah, claro. ¿Alguna vez han visto la cueva de Tony Stark? ¡Ah! ¡Hola! ¿Cómo estás? Hola, hola. La verdad es que me dio muchísimo gusto que haya venido, en serio. No les gusta la sorpresa. La cueva era, pues, como resumideros, muy grandes, por eso es una cueva. ¡Pero padre! Sí se ve lindo, ¿no? Romántico. La verdad tenía muchísima intriga por conocer la cueva. Déjame prender la luz para que la veas bien. Sí, porque me pierdo. Ya entré y la verdad me tenía una sorpresa súper bonita, con velitas y todo. ¿Esta dentro es sólida o cómodo? Es lo que no sé, necesitarían abrirla. Empezamos a platicar de todo lo que fue, de lo de los gatos, algunos murciélagos que tenía dentro de la casa. Pues si quieres, yo te puedo ayudar con las adopciones y eso. Se llama William. Platicó él que abajo de su cocina había como literal una cueva y que no había fin, solo que él la había tapado. Porque hace cuenta que la cueva, o sea, va hacia abajo. Y pues yo para poner la barra, pues nada más acomodamos con unas piedras encima. Me lo pasé muy bien con ella, en la segunda cita estuvo genial. Me divertí muchísimo, muchísimo. Y los murciélagos, ¿dónde están? Pues Willy se los, bueno, Willy me ayudó a cazarlos y a sacarlos algunos. Le platiqué como Willy sacó algunos murciélagos, otros los tuvimos que sacar vivos porque pues no me gusta matar animales. Se agarran de aquí y quedan colgados así. Sí, fue lo que esperaba, literal, casi es una cueva, literal, literal, casi me sale el murciélago. Está bonito, me agrada, pues puedo convivir mucho con los animales, puedo estar bien con mis... Y pues nada, ya vieron cómo no es mentira, les dije que vivía en una cueva, chicos, les dije, les dije. Aquí está tu cueva cuando quieras. Gracias. Bueno, pues vámonos. Vámonos. Cumplió Héctor, ahora sí la llevó literal a la cueva. Yo les dije que vivía en una cueva. ¿Sí? Sí, sí, parecía una cueva. Pero bueno, hay algo que no me gustó mucho, que me dijo que él era como un poco intenso en sus relaciones. Y yo la verdad soy cero intensa, no me gustan las intensidades, me cae súper bien, me gustó tu cueva, pero pues ya no quiero otra cita. Está bien, perfecto. Sí, más bien. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Bateado! La verdad es que yo esperaba que saliera por ahí algún superhéroe o algo así, o sea, porque sí es una cueva, pero cueva, 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 así como de leña y osos y cosas así, tampoco. Pero para él sí es una cueva. No, o sea, a ver, a ver, o sea, la verdad es que sí, o sea, sí están las piedras. Ah, o sea, ya no me expliques, vámonos mejor, andale. ¡Way, gracias! Karina, ¿dónde estás Karina? Acá estoy. Oye, Karina y Rodrigo. Pues Rodrigo nos abandonó, le escribimos. Pero sí estamos bien entusiasmados contigo. Sí, estábamos bien, pero ya no nos quiso contestar, ni a mí tampoco, como que se dio cuenta que nuestra relación iba hacia abajo, pero en lugar de arreglarlo, desapareció. Entonces lo bateas, lo bateas. Sí, lo bateo, claro. Pues Rodrigo, ya eres bateado. Ya eres bate, 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 bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Bateado! Oficialmente batea a Rodrigo y tú tienes un portal. Qué bueno que ya lo bateaste, porque si no, no lo ibas a tener. Vamos a ver qué suerte tenemos hoy. Martín, estaba esperando por ti, pero le dije, no, espérame poquito, porque si no, ¿qué tal si se aparece Rodrigo y tienes que hacer? Ya sé que eso esperaba, pero pues nos abandonó. Ni modo, hay que darle vuelta a la página. Así es, y aquí está Martín por ti. Martín, ¿cómo estás? Hola, hola, Martín. ¿Quién me habla? Karina. Yo pensé que me estaban hablando de acá. No, del lado de ti. No te puedo ver, pero... ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? No te escucho. Estoy muy bien. Oye, tengo una pregunta para ti. La verdad es que yo soy súper enojona. Me encanta, me encanta esa voz. Tengo una pregunta para ti. Ok, también la tuya, argentino. Bueno, oye, yo cuando me enojo soy súper explosiva y a veces hago cosas que en el momento, pues no me arrepiento. Pero después lo pienso y digo, chino, lo debía haber hecho. Entonces, tú cuando te enojas, ¿qué es lo peor que has hecho que después te has arrepentido? Y mandar a la chingada. Perdón. No, groserías, no. Martín, Martín, estamos en televisión abierta, pero no, no, no puedes decir groserías en televisión abierta, de verdad. Fue sin querer. Bueno, tiene carácter fuerte. ¿Mandar a la fregada? No, o sea... No se puede. No, 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 no. Ay, Lupita, Lupita, sácanos del apuro, Lupita. ¡Ayuda! Ayuda, Lupita, no sé, pasa sin clima, no sé, qué mujer quiere bailar, que ella no baila, papá, que dice su papá, que no, dice su mamá, que sí, que baila Lupita, sí, sí, baila Lupita, sí, sí, baila Lupita, sí, sí, mamó, 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 sí, 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 ¡uh! No, mi niña, ¿qué puedes decir? Se manda a la porra, se manda al diablo, pero groserías no. A fluir espárragos. Se manda a la porra y ya. Ok. Ahora sí, este... A la goma. Sí, a la goma, algo así. Yo sé que vienes de otro país, pero a lo mejor allá lo hacen de lo más natural, pero hay que ser conciencia de eso. No es natural, sino que lo he escuchado seguidito, entonces digo... Ha aprendido cosas malas aquí. Aprendo rápido, ¿no? Lupita, tu pregunta, Lupita. Bueno, tú, tú, sin groserías, ¿eh? ¿Cuántas veces has lastimado alguna relación muy fuerte que le digas hecho daño así con intensidad? Que digas tú, la dejé muy lastimada, emocionalmente. Pero, ¿sabiendo lo que estoy haciendo o sin saberlo? Sabiendo lo que estás haciendo, o sea, tú inconscientemente que digas, sí, estoy haciendo mal y lo sigues haciendo. ¿Cuántas veces has hecho eso? Eh, dos o tres veces. ¿O sea? ¿Significa que vas a romper el corazón o qué, Martín? No. ¿O sea, eres mala persona, entonces, para lastimar a una mujer? No, no soy mala persona. No, no soy mala persona. ¿Karen? ¿Traes micro, Karen? Ah, es cierto. Ay. Oigan. ¿Qué pasó? Eh, esta pregunta es para ti. Va. ¿Hace cuánto tiempo estás soltero y por qué terminaste? Soltero, soltero, cuatro años. Siempre soltero, pero acompañado. Dice, ah. ¿Y ahorita estás acompañado? O sea, ¿y ahorita estás acompañado? ¿Por qué? Martín, te está preguntando Karina que si ahora estás acompañado. No. ¿Soltero, acompañado? Ok. Bueno, no sé. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? A ver, Martín, ¿no puedes tener alguien con quien estás saliendo y venir a un portal por Karina? Sí, vengo por Karina y... ¿Pero escuchaste la pregunta? No estoy con nadie. No estoy con nadie. Ah, es que dijiste que no sabías y me había espantado por el momento. Dije, Gabriel. Exactamente, ¿entendió? No, mentira, estoy solto. Estoy solto. A ver, amorosos. Gabriel. 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 ¿Qué es lo peor que has hecho en una relación? Ser y fiel. Aparte de ser y fiel, por supuesto. Esperar que se vaya alguien para que venga la otra. No. Esperar que se vaya mi novia para que venga la otra chica. ¿Cómo? A ver, Juan Carlos Acosta. ¿Y ustedes me están preguntando? A ver, escucha, Martín. Por favor, escucha. Juan Carlos Acosta. Mira, Martín, hay muchas formas de decir las cosas que has hecho, ¿no? De repente nos parece que te quieres pasar de sincero, pero haciéndote el gracioso. Y entonces siento que para una chica inteligente como ella, como que no funciona tanto. Entonces, digo, si realmente vas a querer conquistarla, creo que otra tiene que ser tu actitud. Digo, me pareces como simpático, pero de ahí a, pues no sé, a esperar como otra cosa de ti, la verdad, no lo sabemos. O sea, Karina tiene sus estándares medio altos, no creo que pase contigo. ¿Parte evidente? Pues definitivamente, Karina, a ti te lo dejo porque yo ahorita no veo que traiga como que conectado el corazón con el cerebro adelante. Oski. Yo no sé, yo creo que mejor no, porque está muy rara esta situación. Bebesita. Ay, yo digo que sí, te vas a divertir, te vas a reír. Sí, vete. Cerrado. Si tuvieras un circo, yo iría a tu circo. Vete, Bebesita. Ok. Levantemos este portal. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¿Sobia? Ay, qué lindo. Bueno, nada más necesito saber una cosa. Dímelo. Necesito tenerte aquí, o sea, que estés en lo que estás. O sea, estás aquí, estás aquí. ¿Dices pensar en otra cosa? Porque si no, no va a funcionar. Bueno. ¿Me lo prometes? Prometido. Vale. Nos vamos de cita. Levanta cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Cita! ¡Cita! Pues bueno, creo que Martín va a tener que poner un poquito los pies en la tierra para saber qué es lo que está sucediendo a su alrededor, porque anda medio perdido. Váyanse de cita, muchachones. Algunos amorosos creo que no están muy de acuerdo con que haya elegido a Martín para una cita, pero pues al final Karina lo conocerá. Así es. Ya nos dirá. Ya veremos qué sucede con ellos. Si hay otra oportunidad o no. Sí, sí. Esperamos que encuentre el amor. Así es. Y ustedes quédense aquí en Azteca 1, porque de verdad Facundo... ¡No, no está Facundo! ¡Está Toño Rosica en mi pareja Puente! ¡Buenísimo va a estar, señores! ¡Esto fue! ¡Enamorándonos! ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias! 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 Gracias.